Bueno, y para empezar relajaditos y todo, como que las cosas fluyan, sí, nos fuimos a buscar al Rasta, al Rasta en Punta Arenas para conseguir hierba, y hierbabuena, ¿verdad? Ah, sí, 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 porque se puede apretar a la cosa porque si no, ¿verdad? Dios guarde. No, no, sí, sí, no, y yo me andaba haciendo un pedicure además de otro tipo de hierba y todo, Dios guarde algo aquí y se malinterprete. No, 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 si él es el Rasta que vende hierbabuena, pero además es un experto haciendo empanadas. Es más, quien prueba sus empanadas tiene que regresar y regresar y regresar porque dicen que son deliciosas. Qué rico, hay que probarlas. Y por si fuera poco, pues todo el mundo también admira mucho su arte y sobre todo una habilidad que tiene a la hora de que tiene una palmera al frente, que mejor ni le contamos más, usted mismo lo va a observar aquí. ¿Qué hace usted con esa tijera? De todo, con esta misma hago mis artesanías en palmera, con esta misma voy a aportar la palmera y ahí les voy a enseñar lo que hago con esas tijeras. Acompáñenme. Me llamo Rodair Manuel López Ortega, me dicen el Rasta. Ahí está el Rasta, una palmera más o menos de unos nueve metros de altura. El Rasta de Punta Arenas vive en la comunidad de El Roble y solo necesita unas tijeras, el genio, para darle vida al arte que realiza con las palmeras. Conocí a un personaje, ella se llama José Palmera, de la de Jacobo. Me empezó a pasar el conocimiento de los sombreros, de las cosas que se hace hoy en día en palmeras, con práctica. El Rasta hace desde sombreros hasta bolsos y también trabaja la madera. Normalmente siempre cuando voy a alguna parte, siempre ando fijándome a ver si hay palmeras o algo, porque es como mi forma de sobrevivir, es lo que yo estudié. Pero así como es un artista con las palmeras, también lo es en la cocina. La repostería fue una manera de sobrevivir, de ganarme la vida honradamente. Me metí harina, empecé a hacer cosas de cocina, cocina para mis compresas, comida peruana, comida italiana. Y la práctica es la que me ha marcado la diferencia hoy en día. Sus empanadas son las más famosas de Punta Arenas. Vamos al Rasta de Empanadas de pollo con sabor a carne y carne con sabor a pollo. Eso es de limón, es de Jamaica, pero sabe a tamarín. Esa es una historia, era que se me revolvían las empanadas. Entonces tal vez me peguían una de carne y les daba una de pollo, pero a lo último les gustaban las de pollo. El Rasta es bien famoso aquí, hace su Rasta de empanadas de pollo y tiene bastantes clientes. ¿Cuál será el secreto que le ponen esas empanadas? Solamente el Rasta sabe sus secretos, yo nomás vengo a ayudarle. Lo curioso fue que en un inicio tuvo que ahorrar para comprarse el horno en el que prepara las empanadas. Así que comenzó vendiendo frescos de hierbabuena. ¿Y para qué lo hizo? Ahí tengo fresquito, aquí es muy rico, que le gusta a usted papi, de hierbabuena, limón, caza. Todo lo bueno aquí, el puro Rasta. Es recomendado aquí para toda la gente del puerto. Que aprovechen y disfruten del fresquito natural que tiene el Rasta. Imagínese usted, uno todo Rasta y andando de mierda los fresquitos de hierbabuena, era un vacilo. Todo el mundo me decía que Rasta tiene la buena, sí, la hierba, sí, la buena, porque esa es la hierbabuena. Sus empanadas cuestan mil colones y quienes las prueban dicen que son las más ricas del puerto. Esta es mi rastampanada de pollo con sabor a carne. Ahí llego, ahí llego. A ver si papi, gracias por ahí. Muy bueno papi. Jodair es un artista con las palmeras y también en la parte culinaria. Así es como el Rasta se ganó el cariño, todos aquellos que lo conocen, en Roble de Punta Arenas. Qué bueno que está, la verdad es que mire, quedamos antojadas con esas empanadas, las rastampanadas de pollo con sabor a carne. Eso es diferente, ¿verdad? Sí. Los patís también que hace, con los pudín. Hace pudín también. Sí, y plantín, plantín tart, ¿verdad? Pero sí, yo digo plantín tart. Plantín tart, ¿verdad? Sí, ya todos ustedes nos entendieron. Pero sí, es una cajita de sorpresas, o de Ayr, o más conocido como el Rasta de Punta Arenas, que por cierto, también es surfista. Es surfista y con respecto a la habilidad que tiene con las palmeras, ya vieron ustedes su sombrerito y todo lo que hace. Y es que desde que es un chiquillo pasan caramado en esas palmeras, ¿verdad? Y haciendo obras de arte. Así que no es una tarea sencilla, pero de Ayr ya tiene muchos añitos practicando. Es muy habilidoso con sus manos, ¿verdad? Con todo lo que hace. Y como trepa. Mire, de ver, ahora decíamos en conexión que el hombre araña se quedaría con la boca abierta. Así veo a Ayr con esa facilidad con la que sube. Pero bueno, la ventaja es que ahí en el puerto usted lo encuentra, el vecino del Roble, pero anda por todo Punta Arenas ofreciendo sus productos. Así saca adelante también a sus dos hijos. Así que un saludo muy especial, Odair, el Rasta del Pueblo.